Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde TV Chilenos punto CL, el medio informativo más abierto. Y parcial para toda nuestra gente que no tiene voz TV Chilenos se le entrega a través de la red social más grande del mundo, recuerde los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y TV Chilenos punto CL, nos encontramos cuando se produzca la información de último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chilenos siempre junto a ustedes, y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410, 648-68410, el fondo denuncia de TV Chilenos. Vos, ustedes, tienen derecho a voz y voto, en la red social más grande del mundo, en TV Chilenos. Bueno, ya situados en esta tierra del Pehuenche, en San Clemente, pasamos en lo que fue el 24º Campeonato Nacional, pero nos queremos pasar desapercibidos, esta tierra campesina, esta tierra que le hemos conocido, a través de un gran dirigente como Jorge González, en el pasado, en la lucha del maíz. Pero encontramos con otra mujer, una mujer que ha dado la guerra, va a poder tener la defensa, que los campesinos pueden tener un precio justo del maíz, si el maíz tiene un precio justo, en la casa se puede parar la olla, si no, estamos fritos. Bueno, Gloria Párez, importante verte por acá, alcaldesa de Palmilla, que es bueno que nuevamente te vemos en lugar in situ, trabajando con los dirigentes antiguos, que hoy día siguen vigentes. Sí, pues bueno, el hecho de ocupar un cargo no significa que vamos a dejar votada nuestra gente, nuestra historia, y aquí estamos, pues, tratando de levantar el precio del maíz, de levantar este rubro que es tan estratégico y que nos da de comer a tanta gente. Así que, aquí con mi amigo Jorge González, que se ha mantenido vigente y dando la lucha durante tantos años, vinimos a verlo, tenemos importantes cosas que hacer este año, vamos a dar la pelea firme, porque ya no se puede aguantar más en el campo, y si las autoridades se ponen sordas, tendremos que gritar muy fuerte para decir que los campesinos todavía viven y que necesitan una manito de este gobierno del Estado chileno para poder salir adelante, porque finalmente nosotros estamos compitiendo en una situación desleal con el maíz, nosotros competimos con países subsidiados, no es un regalo lo que pedimos, sino que se haga justicia con el campesino chileno. Jorge González, que importante también encontrarnos por acá, nos encontramos en la plaza de día, pagando el premio de circulación, lo seguimos en su comuna de San Clemente, y esto es bueno, encontrarlo con nuestra mujer, por ahí me contaba que estaban reuniendo por ratitos para llegar para el norte, o sea, seguimos en el mismo sistema solidario, social con nuestra gente. Bueno, la verdad que la gente del campo somos solidarios, nos gusta ayudar, cooperar, ya para los hermanos del norte, que la tragedia fue muy grande, y bueno, hicimos un recorrido con algunos amigos, y juntamos unos pocos porotos para mandar para el norte. Gloria me dice que juntemos porotitos, que ellos allá escasean, pero ellos tienen las papas y las cebollas que van a llegar. Y respecto a la parte gremial, nosotros hace rato que estamos dando la pelea, esperábamos que en este nuevo gobierno, la señora Michelle íbamos a retornar con lo que teníamos en el gobierno pasado. Bueno, no ha sido así, hemos estado un poco desconsolados, un poco, no decir desagraviados, pero un poco tristes, porque nosotros le creímos a la señora Michelle, y no sé, pues de repente pensamos que los mandos medios empiezan a troncar las cosas, pero bueno, la idea es que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a tener que llegar a conversar con ella, y decirle que cumpla el compromiso que hizo antes de que fuera presidenta. Gloria, ya hemos conversado, tuvimos la verula de ahí de Aguasanta, tú hiciste un emplazamiento de la presidenta, también el tema de la rotulación, ¿cómo ha estado ese trabajo de aquí para adelante? Bueno, lo único que se ha conseguido, que no es menor, es el tema de la ley de muestra y contramuestra, que eso a nosotros nos permite, al menos al entregar el maíz, un trato más correcto, porque están todas las romanas y todo el equipamiento de laboratorio certificado, y el SAC de alguna manera controla que no nos roben por los análisis, porque hay industria y industria, y por ahí también se perdía bastante. Hoy día con la rotulación ni siquiera en tabla, o sea, aquí el maíz chileno que es no transgénico y que podría tener una mayor valoración, no lo hacen, y estamos estancados, estancados en seguir trabajando con los mismos proyectos de siempre, falta imaginación, falta energía y decisión de las autoridades como para decir, sí, vamos a invertir en nuestra gente, vamos a proteger lo que es chileno, vamos a proteger también la salud de las personas, y a valorar de alguna manera que nosotros tengamos un maíz libre de transgénico. Ahora, este tema de la salud de los transgénicos está cubriendo muchas áreas, no solamente el maíz, sino que también lo vemos los tomates en el sector de Pichidegua, lo vemos la sandía, en varios, en varios, pero se dice por ahí, por la boca, por fuera del gobierno dice que está contra la transgénica, está contra el señor Monsanto, pero esta gente sigue trabajando, otras empresas que trabajan con Monsanto siguen trabajando, o sea, ¿cómo no se entiende esto? Es que esto tiene un contrasentido tremendo, porque aquí no se puede producir transgénico, sin embargo, nosotros somos los principales multiplicadores de transgénico aquí en el país, y aquí vienen todas las semilleras a hacer sus experimentos, a contaminar nuestra tierra, a seguir, ¿no es cierto?, de alguna manera favoreciéndose del clima, del agua, de todo, para poder multiplicar semillas transgénicas, ellos trabajan a otros costos, nosotros tenemos todavía un maíz libre de transgénia, y sin embargo, eso no lo valora nadie, y por eso es que tenemos que protegernos, porque el poder mantenernos libres de transgénia nos asegura, por ejemplo, que rubros que son complementarios, como la apicultura, no se pierda, no se muera, y que nosotros tengamos un patrimonio genético no contaminado, y bueno, eso te digo, nadie lo valora, y falta mucho trabajo, mucha investigación, aquí se protegen los intereses de los grandes, se protegen los intereses de las empresas transnacionales, y sin embargo, el campesino chileno sigue abandonado. Jorgito, nosotros conversábamos con Gloria, yo creo que colocarle, este pollo es transgénico, y este pollo alimentado con maíz nacional, no es transgénico, cambiaría la cosa, otro gallo le cantaría a los productores de pollo, por ejemplo. Bueno, nosotros una vez conversábamos con los demás dirigentes, y decíamos, hagamos lo siguiente, pongamos maíz transgénico, color rojo, y pollo, o sea, pollo transgénico color rojo, alimentado con maíz transgénico, y pollo con maíz natural azul, o llámenlo como quieran, darle el color, y la gente va a decidir, ¿qué es lo que va a comer? Si el pollo transgénico, o el pollo alimentado con maíz natural. Yo creo que es una buena manera. Claro. ¿Cómo están las comunidades de antaño, cuando quemamos al Ministro de Agricultura como dos veces en la carretera, reuniones frente a AgroSúper allá en San Vicente, reuniones en diversos lugares, ¿cómo están los dirigentes, cómo están articulados estas tres regiones? Mira, nosotros estamos ahora, de alguna manera, recorriendo todo, levantando a nuestra gente, porque hay mucha gente decepcionada, tenemos dirigentes en las tres regiones, por todas las comunas, hay algunas que están más debilitadas que otras, pero tenemos muchas comunas que están y se reúnen con nosotros sus dirigentes, como por ejemplo Chimbarongo, San Fernando, Chépica, Palmilla, Peralillo, Las Cabras, Pichidegua, para el otro lado Coincos, Doñigüe, también gente de Melipilla, gente de ahí, de la región metropolitana, de Echada, que también tenemos contacto con ellos, aquí en San Clemente, te digo, todas las comunidades están unidas y Jorge es un tremendo dirigente que aglutina e informa a la gente y también hemos tenido la oportunidad, no solamente esta vez, sino que en otras oportunidades de venir a alumbrar un poco para acá, porque fíjate que en la secta somos más peleadores, la gente aquí es más pasiva y hemos venido a apoyar para que lo que se consigue en la región metropolitana y en la secta también se haga efectivo aquí en la séptima región. Hoy día estamos empeñados en pegar un grito grande, porque ya estamos cansados, estamos aburridos y creo que estamos buscando los respaldos adecuados. Aquí, no es cierto, hay tres poderes del Estado y hoy día vamos al poder legislativo, vamos camino al Congreso para poder buscar el respaldo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Queremos seguir a la moneda, queremos mirar a la Presidenta Bachelet frente a frente y decirle que cumpla su compromiso. Ella se comprometió con nosotros nuevamente en campaña, el Ministro de Hacienda anduvo haciendo campaña para la Presidenta Bachelet, hoy día son las lucas las que faltan en el campo, no que nos regalen, sino que nos den las oportunidades para poder seguir trabajando la tierra, para que la gente que en el fondo con tanto sacrificio produce, pueda alimentar y educar a su hijo en forma digna. ¿Cómo están los parlamentarios? Vamos a llegar a la Comisión de Agricultura, ¿hay apoyo parlamentario en la séptima y en la metropolitana? Bueno, nosotros hemos estado siempre en conversaciones, esto no tiene rostro político, pero lamentablemente tengo que decir que generalmente los que más se acercan son los dos que siempre han estado y te lo voy a decir con nombre y apellido, don Juan Pablo Letelier y don Sergio Espejo como diputado nuevo. Aquí nosotros en la séptima hemos tratado de acercarnos al señor Lorenzini, ojalá que él nos escuche y nos respalde en la Comisión de Agricultura. Con la diputada Denise Pascal también hemos estado en conversaciones, pero te digo, ellos tienen que aprender todavía de lo que es la vida del campo, a lo mejor algunos no tienen ni familia siquiera en el campo y no saben lo que se sufre para poder seguir siendo campesinos. Qué bien, don Jorge, gusto haberlo visto, me alegro que esté respaldando a Gloria, una fuerte luchadora y consecuente hace muchos años, y que lo siga usted como viejo estandarte del maíz, y vamos a acompañarlo a usted porque esto hay que difundirlo, hoy día las redes sociales son más potentes que las radios y que los canales que maneja la Anatel, o sea los canales abiertos, porque TVC no sale por esos medios, pero sí tenemos una red social que es bastante fuerte. Bueno, sí, pues hoy día con la nueva tecnología esto ha ido cambiando, las comunicaciones llegan más rápido, llegan más personalizadas, pero bueno, nosotros estamos en esa campaña, yo de acá, junto viejos llegamos, yo les decía el otro día en una reunión, a las 4 de la mañana nos levantamos y estamos aquí a las 9 de la mañana en Santiago, entonces es un sacrificio que hacemos, pero lo hacemos con gusto, con agrado, porque nos da pena ver cómo se sufre, yo soy campesino, yo trabajo, la oro, siembro el maíz, las papas y sé lo que duro es, entonces por eso nace de adentro esa fuerza para ir a pelear, porque llegan recursos, nosotros teníamos una diferencia con la sexta región y era enorme, hoy día se ha ido emparejando gracias a la comunicación que tenemos permanente con Gloria Paredes, que hemos estado en reuniones con las autoridades de la región, y eso hemos ido enseñándole a ellos que el INDAD es uno, por lo tanto no tienen por qué a él normas distintas para tratar a los clientes, si las lucas que pedimos, que se piden en la sexta, se pagan, y acá también se pagan, igual que en la sexta, entonces esa diferencia la hemos ido bajando, hoy día yo creo que estamos ya nivelando, y en ese sentido nos ha servido mucho la organización, yo desde el 97 que estoy junto a Gloria en el Valle Central, hemos estado en todas las peleas, no hace mucho estuvimos en Santa Rosa y Pelequén, con ganas de nuevo de pararnos en la cartera, porque si no nos cumple la autoridad, el compromiso que tiene la Presidenta con el mundo campesino, nosotros vamos a tener que invitar a los viejos y decirles, vamos a parar y reclamar, porque es algo justo, no es nada que no estén dando, aquí se han hecho estudios, recuerdo que en una oportunidad vinimos a hablar con el rector de la Universidad de Tal, que hizo un estudio, en la cual sí se quedó claro que hayan distorsiones de mercado, que el valor del maíz no debiera ser el que tenía, entonces, como le digo, estamos luchando por algo que es justo, y que es beneficioso para la familia campesina, que también tiene derecho a que el cabro chico estudie, que tenga un buen desayuno, que vaya al colegio y sea un profesional. Qué bien, por la alcaldesa campesina, como la denominamos en TV chileno, hoy día tenemos más armas, usted es gobernadora de su comuna, es presidente de su gobierno comunal, lo viejo habla muy bien de usted por allá, la felicito Gloria, que hoy día tiene otra tribuna, puede golpear la mesa más fuerte, lo que se le pide a todos los alcaldes, que lo apoyen a los campesinos, así que yo me alegro haberla visto por acá, recolectando un brotito para el norte, una cosa muy importante, hoy día tenemos que solidarizar con los hermanos nortinos, que lo están pasando mal, feliz de verla, y nos vamos a acompañar al Parlamento, para saber qué dicen los parlamentarios, lo que nos sale a la tele, eso nos gusta a nosotros, y como decimos los campesinos, que se mojan el potito por ustedes. Bueno, yo agradecerte, porque aunque tú no lo creas, los medios de comunicación son bastante limitados, para estas cosas que causan incomodidad a muchos, y hacer un llamado a todos los maiceros, este año nos van a pagar 130, así abrió AgroSuper, lo irán a bajar después, y hay que luchar, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, para que este país reconozca el tremendo aporte, que hace la agricultura familiar campesina, y los maiceros de Chile, con todo lo que finalmente se mueve a través del maíz, el transporte, el comercio, y finalmente la cantidad, son 11.000 hectáreas de maíz, y por lo tanto no es un rubro menor, es un rubro estratégico, así que a levantar los brazos, y a seguir la lucha, por un reconocimiento de este rubro, tan importante que es para nuestro país. Muchas gracias Gloria. Ahí está Gloria Paredes, alcaldesa Balmiña, que es presidenta de estos 13 regiones, de este valle central, de lo que es el cultivo del maíz. Bueno, estamos en el lugar en situ, en esta plantación de maíz, en esta propiedad no deben haber, en menos de unas 10, 20 hectáreas, de este producto que estamos viendo aquí, miren, vamos a asajar, a esta batita, yo, una mazorca de maíz, aquí estamos asajando el maíz, como está, creo que ya estaría, a punto de cosechar. Este es el maíz chileno, para nuestros amigos de Chile y el mundo, este maíz no es transgénico, este maíz no hace daño a la salud, y esto es lo que están pidiendo los campesinos, los productores de maíz, lo que pide Jorge González, de aquí de la séptima región, lo que pide Gloria Paredes, la gran alcaldesa, presidenta y vocera del maíz, que los pollos se alimenten, los cerdos se alimenten con este, que no tiene transgénia, no hace daño a la salud. Este es nuestro precioso maíz, y lo reitero con mucho orgullo, que mucha gente vive, come, crece, ha crecido y ha formado a sus familias, de sus tátaras, retratar abuelos, hasta hoy día, pero son pocos los que están quedando, porque los gobiernos, en vez de ayudarlos, los han perjudicados. Yo todavía me acuerdo cuando Ricardo Lago era candidato a presidente, y en Chimbarongo dio siete medidas para proteger el maíz, para proteger el cultivo del maíz, no cumplió ni una sola. Hoy día decía Gloria Paredes que en el primer periodo de Michel Bachelet habían salido algunas luces de apoyar a la agricultura, a la familia campesina, a los maiceros, a nuestros campesinos, pero en este gobierno Michel Bachelet no ha hecho nada. Prácticamente, en vez de ayudarlo, le ha bajado el perfil. Este 7 de abril, el periodo donde todavía hay mucho maíz que no se ha cosechado, recién se está cosechando, se reunirán los dirigentes de este valle central en el parlamento. Y queremos ver qué parlamentario va a dar la cara. Por eso vamos a ir nosotros a acompañar a los maiceros, por eso vamos a acompañar a Gloria Paredes, a Jorge González y a otros de la sexta, sexta y metropolitana, para saber quién se la juega por esto. Por esto tan vital que es para nuestra salud. No queremos más transgénicos, no queremos más pollos alimentados con maíz argentino, machacado y transgénico. Queremos pollo alimentado con esto. Y por último, que se rotule. Este pollo está alimentado con maíz transgénico y este pollo está alimentado con nuestro maíz, el chileno, que no es transgénico. Y así, otro gallo le va a cantar a Grossuper, así, otro gallo le va a cantar hoy día a los alimentos que están alterados con la famosa transgénica. Por eso estamos viendo tantas enfermedades, por eso estamos viendo tantos problemas en nuestra salud humana, tantos casos de diabetes, obesidad, cáncer, etcétera, etcétera. Usted dirá, este gallo está escapando. Está comprobado que el maíz transgénico, los productos transgénicos, puede ser peligro y daño para la salud humana. Siguiendo acá en la séptima región, en San Clemente, nos interesa mucho el tema de los campesinos. Y hay parlamentarios que hoy día estamos emplazándolos como lo emplazó Gloria Paredes, la vocera, dos campesinos del Valle Central, a que se pongan las pilas con ellos. Y aquí estamos con un amigo también, Mario González, también productor del campesino. ¿Cómo estás, Mario? Aquí estamos bien. Cuéntame, estamos viendo un lecherito allá arriba, a ver si la cámara enfoca para allá. Este hombre se llama Pedro Pablo Álvarez Salamanca, diputado J17 del pueblo, siempre contigo. Es verdad. Sí, este muchacho se ha portado bien, ha hecho varias cosas aquí. ¿Sí? Sí. ¿Ha apoyado a los campesinos, ha apoyado al maíz? Sí, ha apoyado al maíz, sí, ha apoyado por los agricultores, bien, ha luchado por eso. Ya. Porque él te compara el de la zona aquí. ¿El de la zona? Sí, por San Clementino. Ah, San Clementino. Bueno, este martes 7 va la comisión del maíz y los dirigentes a pedir a estos viejos, ya que estuvieron pidiendo el voto un día que se pongan con los campesinos. Eso es lo que queremos nosotros, porque el maíz, el costo parece que se ve que viene bajo y con ese costo nosotros, es malo para nosotros. Sí. Sí, porque hay muchos gastos y poco el precio, estamos malos. Y vemos chanchitos, vemos gallinas, vemos caballos. Esta es una guía campesina la que viene ustedes. Claro, perfecto. Aquí nosotros, nos gusta crear porque eso también es un beneficio para nosotros porque tenemos, sobrevivimos, vendemos los chanchos, producimos el huevo, todas esas cosas, creamos guachitos. Bueno, o sea, se sigue la tradición campesina. Tenemos que seguirla porque no tenemos otro rúgulo, entonces tenemos que seguir con este, no. Y yo creo que los viejos lo dejaron aquí y aquí tenemos que luchar nosotros ahora. ¿Y qué piensas que estos gobiernos, tanto de derecha, izquierda, de centro, de al lado, de medio lado, se han puesto con los viejos campes? Yo creo que, mire, algunos se han puesto, esta misma presidenta hemos estado nosotras agradecidas porque la presidenta siempre nos ha dado bonos y cuando estuvo el señor Piñera resulta que él nos quitó los bonos, no nos dio nada. Entonces, para nosotros no estamos muy de acuerdo con la presencia de ella. O sea, ¿les quitan lo que les dio la presidenta a Cheleante? Justo que sí. Ella lo llevaba a ver así que, este año, de otra, este año, ella. Entonces, estamos de acuerdo con ella porque es una mujer que se da cuenta que las cosas a uno es una ayuda que le hace. Pero Gloria con Jorge me contaba que era, como que había bajado el perfil, como que no era como antes, como el primer periodo. Claro, sí, sí, por supuesto que sí, que bajó un poco porque, bueno, a lo mejor será donde ella va por segunda vez y los compadres tiene más, más compadres ahora al lado de ella. Yo pienso que ese fue... Salió con poca aprobación popular. Eso, ese es el único. Sí, porque tenía un lugar que tenía puesto y salió baja. Bueno, vamos a seguir conociendo su campo, Mario, porque yo soy de campo. Yo soy de San Vicente de Huatagua, también me crié al lado de los chanchos, al lado de las gallinas que era mi mamá, sacábamos huequitos de colores, con los caballos, con las vacas y con este famoso maíz, porque así como está este cajón de chico, no me enfoco de este cajón de chico, yo, mi hermano, ya ha hecho dejar las rumbas de maíz al curralón. Claro, así era. Ve que antes el choclo, antes nosotros cuando se echábamos el choclo, a pura mano, claro, a pura mano, así que íbamos pelando choclo, guardando así en currón, entre todo eso, y como hay en pocas máquinas que hay que dar con una máquina echándole choclo, puede quedar tomando huevos. Ahora, bueno, ahora es más fácil. Pero no vale nada el currón de allá. Sí, sí, por lo que escuché que 12.000 estaban pagando ahora, es poco. 130 veces el kilo. Sí, así es lo que lo dicen que 130, pero yo escuché ahora, poco de rato que a 12 andaban comprando. ¿Tiene que para abajo y la mano? Imagínese. Entonces no es tanto, claro, no compensa con los que trabajan. Porque usted trabaja para este chiquitito. Claro, bueno, es favorino, favorino. Sí, es favorino. el futuro. El futuro. Claro, ellos, uno lucha por ellos porque después ellos van a tener que luchar por uno, con el anterior. vamos a seguir con su campo, ¿qué le parece? Listo. Ay, con la chucha voy a andar poniendo una rellina. Sí, 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 ¿No? ¿Está bien? ¿Tiene flores? ¿No? ¿No? ¿Eres no hay un placer de árbol? Oye, Marcio, ¿Puedo hacer una rujita para ir para... Para cualquier, güey, campesino, ¿Puedo hacer un millón de zapatarios? ¡Ah! ¡Durito, don Chico, en la larga! Bueno, seguimos, seguimos acá en San Clemente para un poco ilustrar a nuestros campesinos que no solamente es maíz, sino papa y otros productos, los tradicionales. Aquí estamos viendo un invernadero pequeño que no es más de 100 metros cuadrados, pero ellos han sacado productos, digamos, una pequeña reconversión, como son las flores. Estamos viendo también aquí cilantro, estamos viendo que ya cosechó los pimentones, don Mario, y, en fin, nos va a contar un poco ¿Cómo es este pequeño emprendimiento campesino, Mario, de su hija? Claro, sí, esto lo conté a mi hija. Aquí esta planta es toda la semilla nueva, la colocó este año nomás. ¿Ese es liliu? Es liliu, claro. Aquí hay liliu rojo, amarillo, blanco, y azules, de varios colores. Y yo necesito las chiquillas de tenerlos, de cuidar estos lilios aquí, porque aquí ya están a punto de sacarlos para la venta, para que ellos sean. Claro. Porque esto hay que sacarlos embotonados, porque, para que no, ojalá que no abra mucho la flor. Oiga, don Mario, y esto, ¿cómo nace este emprendimiento campesino? La chacra la transforman ahora en huerto, pero de flores. ¿Esto tiene algún apoyo usted? ¿Municipal, estatal? Claro, esto lo, por entre medio del cláter y de otro grupo que hay, mi hija se crió y... ¿El SAC? Claro, parece que sí. La INDAD. La INDAD también, sí. Sí. Y por eso ahí esta chiquilla se puso a hacer flores y... Y hasta aquí no, la flor le ha ido bien, porque el año que pasamos sacó excelente flor y... y fue a vender a un... ahí al... a Villa Custrali. Y le fue bien, súper bien. Y este año pienso que yo también no le he ido, no le he ido mal, porque están bonitas las flores y están... y están a buen precio. Entonces, hay que buscarle lo que dé más plantas. Así es lo que... Hay que buscar el ajuste para no morir con los brazos cruzados en el campo. Sí. Saca el perro por fuera. Y así, pues, mi amigo, entonces... Hay que... Yo le dije a esta chiquilla que... que le pusiera más, porque aquí... yo le ayudo a ella, va a regalar, a cualquiera cosa. Muy bien, pues, Mario. Qué bueno, lo felicito por este emprendimiento del campo. Se le da más por un lado, hay que buscarle ajustes por ese lado. Así nomás, pues. Así nomás, pues. Ahí creamos chanchitos de todo. Tenemos unas chanchas parías ahí, chanchos porque no vemos. Crea chanchitos, gallinas... De todo, mi amigo. Así. Hay que buscarle por todos lados. Que no lo pille, me la vuelte por el lado. Así nomás, mi amigo. Muy bien, pues, aquí con don Mario. Ya estamos terminando este reportaje a San Clemente. Bueno, así, pues, así es la gente campesina. Le va mal por un lado, se le busca por otro lado. Y eso es que la gente sepa, sobre todo las autoridades del gobierno, los seguidores de Michel Bachelet, la derecha, la izquierda, el centro, sepan que Santiago no es Chile, que el campo alimenta a Santiago. Y si Santiago compra el tomate, se compra el pimentón que está aquí, lo compra caro, el IPC se les va de las manos. Pero, ¿quién pone el sueldo de Chile realmente? Son los campesinos, los productores. Si a estos viejos les va mal, a los santeguinos les va mal. Nos vemos en otro film, en otro video, acá en San Clemente. Watch, 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 watch... Watch! I don't let it, no. No, no, 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 no.